¡Segira, chiquitita! ¡Señor! ¡Uno, mi hijo! Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos dragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Como dices desde casa, venga Tracos de amar bolígón Que no me hacen olvidar Que siento como un tomante Que hasta me pongo a llorar ¡Venga, cante, cante, venga! Tragos de amar bolígón Que no me hacen olvidar Y me siento como un tomante Que hasta me pongo a llorar ¡Venga, cante, cante, venga! ¡Venga, cante!